Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el pin o contraseña olvidada a un celular marca Samsung el modelo es el Galaxy A20, este teléfono al momento de prenderlo y poder usar el teléfono pide una contraseña o un pin y lógicamente pues se ha olvidado, para poderse la quitar es muy fácil para quitársela el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar en seguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí soltamos el botón, va a aparecer esto, con el botón de bajar volumen entramos a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset oprimiendo botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el reseteo ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí hay dos opciones reiniciar nuestro teléfono ahora oprimiendo botón de encendido o bien apagando nuestro teléfono en Power Off y tocamos botón de encendido y listo gente, una vez que inicie su teléfono pues ya no tendrá contraseña o pin o patrón olvidado ya quedó totalmente borrado bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal ya que con esto me ayudan suficiente ánimo y hasta el próximo video